En Chile existen cuatro centros de control de área, en Santiago, Puerto Montt, Punta Arenas y Oceánico, que monitorean a las aeronaves que se desplazan en los 32 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo, responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estos centros gestionan el tráfico aéreo del país y sin ellos el caos sería total. Para nosotros poder tener una visión global de todo el tránsito que está en nuestro espacio aéreo de jurisdicción, debemos solicitar al piloto datos como los que tú dices, altura a la que están volando, la velocidad que llevan, la dirección, el rumbo, en fin. Esos parámetros nos permiten a nosotros poder regularlo y proporcionar esta separación que yo te mencionaba en un principio. En el Centro de Control de Área de Santiago se desempeñan 82 profesionales, quienes cuentan en promedio con ocho años de experiencia en otras unidades de control y cursos de especialización en control de aproximación, control de área y control radar. La jornada de trabajo en este centro durante el día se inicia a las 8.30 de la mañana con un briefing del supervisor de turno de noche, quien da a conocer al turno entrante las novedades y las notificaciones. Luego, cada controlador ingresa a la sala de control, dirigiéndose hasta uno de los nueve puestos de trabajo que conforman esta dependencia. El turno que tiene cada controlador es de una secuencia de cuatro días que nosotros denominamos día-noche saliente libre, es decir, trabaja el primer día de día, el segundo día de noche y dispone de dos días para poder reponerse. El servicio que nosotros prestamos en el Centro de Control de Santiago efectivamente son los 365 días del año. Cada uno de ellos es responsable de un área geográfica entre Arica y Valdivia, sobre los 25.000 pies de altura, más uno exclusivo para controlar los vuelos visuales. El turno nocturno ingresa a las 20.30 horas y repite el mismo procedimiento. Los dos turnos controlan más de 1.600 operaciones aéreas diariamente. La responsabilidad es alta, pues en cada operación de aeronave viajan a borde en promedio 200 personas. La responsabilidad es enorme la que enfrenta cada controlador de tránsito aéreo y bueno, nosotros tenemos todas las medidas adoptadas para que este trabajo se lleve de la mejor forma posible.